Bueno, entonces, para tener uno un canal de YouTube y que este canal vaya tomando fuerza, vaya tomando tracción, se necesita, primeramente, una visión clara de qué se quiere lograr con él, y segundo, constancia, porque es que a veces subimos un video y no lo ve nadie, sino solamente nuestro papá, nuestra mamá o nuestros amigos, y ya, va a pasar. Pero el canal de YouTube lo que tú necesitas es que tú creas videos y los vas compartiendo a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, vas creando tu propio, como tu propio sitio especializado de tu negocio, de tu experiencia con el producto y de mensajes de valor que tú le quieras transmitir a tu equipo. Y cuando tú lo vas rotando con tu equipo, con la gente que está haciendo el negocio contigo, esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, entonces vas a ir teniendo algo que en los canales se llaman seguidores, pero realmente es la gente de tu equipo. Y eso te va a servir como una plataforma para que, en general, pues, crezca tu negocio y crezca tu equipo. En mi caso, es una de las herramientas que tengo para lograr llegar a líderes, o sea, yo no he hecho solamente mi negocio por YouTube, casi, digamos que han sido contados los líderes que han llegado por ahí, pero me sirve mucho. Por ejemplo, miren ustedes, una líder como Venus, de la calidad y de la potencia que tiene Venus, ¿qué hizo Venus? Venus fundió un negocio y empezó a buscar por Internet información de valor sobre este negocio o sobre los negocios, y dio con alguien que le transmitió un mensaje, y ella se identificó, y en este caso, pues, fui yo, gracias a Dios. ¿Sí? Pero, entonces, por ejemplo, yo lo que veo que hace Olga. Olga, ¿qué hace? Olga cuenta que a ella le gusta, entonces ella dice, yo soy fitness, ella es muy como espiritual, y también le gusta mucho como la vida saludable y el emprendimiento, entonces ella muestra un mapa de lo que ella es, y ella utiliza sus redes sociales como una vitrina para proyectar una marca personal. Eso es lo que está haciendo Olga. Y, básicamente, independientemente que sea por YouTube o no, déjenme un segundito, déjenme un segundo. Entonces, aquí, déjenme un segundo que como soy aquí, papá presente, el niño viene a buscarme que yo le haga que haga, pero ya va a ir allá, déjenme un segundo. Entonces, a lo que voy yo, es que esta marca personal, que está creando, por ejemplo, Olga, es una marca que poco a poco la va a ir conociendo. ¿Quién la está conociendo? Pues, la gente del grupo, la gente, perdóname un segundito, es que mi hijo me busca aquí, déjenme dos segundos, es que, déjenme un segundo, ¿qué necesitas? Es que te desbloqueen. Él no quiere nada con la mamá. Miren, miren esto, o sea, quiere con el papá, Dios mío, disculpenme ustedes. ¿Qué no, mami, no? Entonces, quiere, déjenme un segundito, porque es que preciso en la capacitación me empieza a hacer esto. Hijo, por favor, ve si quieres allá con tu mamá y le diga yo voy. Mire que con el papá. Pero bueno, perdóname, gajes del oficio. El que me diga que no se puede hacer este negocio desde la casa, es mentira, porque yo tengo cinco hijos y miren lo que hemos logrado. Entonces, mira, yo pongo ejemplo a Olga porque son los videos que estoy viendo, que ella está haciendo recurrentemente. ¿Y esto qué va haciendo? Que va creando una comunidad. Mira, estos videos se van, van empezando a crecer, porque ella lo comparten los grupos, ella lo comparte con su equipo, ella lo comparte con sus líderes. Y cuando el mensaje tiene valor, cuando lo que comparte tiene sentido, pues la gente vuelve y lo comparte. Entonces, por ejemplo, si Olga nos habla de el café de arándanos o cómo hacerse una mascarilla con el, con el jabón de turmalina. Y a alguien le causa, digamos, como que está haciendo el negocio y le parece importante, pues ¿qué va a hacer? Dame un segundito. Dame un segundito a mi hijo. Es que esta quiere que yo lo lleve al baño. Dos segunditos. Discúlpeme, dos segunditos. Tener una marca personal es muy importante porque con marca personal tú puedes vender cualquier servicio, producto, entre otros. Y es muy importante que tú seas coherente. Si tú estás manejando una marca de salud, de cuidado personal, pues imagínate que estés promoviendo un producto para fitness y de repente ni te cuidas a la hora de tomar tu agua, de repente comes bastante grasita, no va a haber coherencia. Entonces, las personas te van a observar. Desde el momento que tú trabajas con tu marca, ya eres responsable de tener una imagen coherente. Imagínate que yo diga, ok. No, discúlpeme porque Preciso, me da pena con ustedes que Preciso empezó el niño a llorar. Y eso es lo que ha pasado porque, voy a hacer aquí un corte, pues yo ya llevo varios años viviendo la industria. Entonces, como llevo varios años viviendo la industria, he sido un papá presente. ¿Y qué pasa? Que mi hijo es súper pegado a mí, todos. Pero él es una cosa loquísima, o sea, el menor, casi él es el penúltimo. Pero me ha pasado, si ustedes van a mi canal, miren lo bonito de un canal. Mi canal, ustedes pueden ver videos de hace 3, 4 años, 5 años. Y van a ver varios de mis hijos chiquitos ahí, sentados que querían estar ahí conmigo. Eso es lo bonito de hacer estos negocios que te permiten tener libertad. Pero bueno, ¿cómo puedes tú hacer este negocio en redes? Como yo les decía, van a crear una marca personal. La marca personal es importante. La marca personal. Yo sé que Venus me vio por YouTube. Yo sé que Venus me vio por YouTube. Pero la marca personal es importantísima. No solamente en YouTube. Para mí, obviamente, uno de mis fuertes es YouTube. Pero hay gente que es fuertísima en Instagram. Yo, por ejemplo, no mudo tanto en Instagram, pero hay gente que es muy fuerte en Instagram. Hay gente que es muy fuerte en Facebook. Hay gente que es muy fuerte en TikTok. Entonces, quiero que tengan claro que ustedes este negocio lo pueden hacer de las redes sociales, en la que ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que ustedes sean constantes. Y mires para qué tienes tu talento. Porque de pronto yo te digo, no, haz lo que yo hago. Yo hago charlas a veces de dos horas. Hago Zoom y lo subo de dos horas. Y tú dices, no, yo no quiero hacer esto. Tú puedes hacer pequeños fragmentos, pequeños videos de tu experiencia con el producto. Perdóname un segundito. Perdóname un segundito. Un lazo con la persona que está viendo tu estado. No solamente se concentren en YouTube. No solamente se concentren en YouTube, porque les soy sincero. YouTube va a tomarte mucho tiempo para que realmente puedas tener algunos resultados que tú digas, oye, entonces, concéntrate en ir haciendo una base de videos que puedas ir compartiendo en tus estados, que puedas ir compartiendo en tus perfiles, y vas a ir creando un canal de YouTube. YouTube, el canal de YouTube, básicamente necesitas tener tu cuenta de Gmail. Y aquí ya les voy a compartir un momentico. Solamente pantalla para que ustedes vean esto. Miren. Ustedes simplemente necesitan una cuenta de Gmail. Vamos aquí a entrar a YouTube. Vamos a entrar aquí a... Ah, bueno. Vamos a entrar primero. Voy a entrar a una ventana primada en conjunto, para que ustedes vean algo. Déjenme un segundito. Vamos a compartir aquí YouTube un segundo. Aquí yo no tengo mi cuenta puesta todavía. Esto es una ventana incógnito para mostrarles a ustedes. Aquí no tengo ninguna cuenta. Aquí me dice iniciar sesión. Aquí me dice que ingrese con mi correo de Gmail. Esto va a colocar cualquier correo de los que tengo. Vamos a ver. Tengo de muchos. Vamos a colocar cualquiera de alguno de mis hijos, algo para mostrarles algo. Digamos aquí... Vamos a ver si este... Es que hay unos que ya están súper... Bueno, vamos a mirar a ver si aquí es este. Vamos a ver si tiene hasta la clave guardada. Vamos a mirar. Aquí me dice que... Continuar. Pero yo no me acuerdo la clave de esto. Vamos a mirar. ¿De qué era esto? No. Vamos a buscar otro que... Que me acuerde. O si no, uno le da crear. Si tú no tienes una cuenta de... Voy a entrar a la mía, entonces es normal. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar. Vamos a mirar ahí. Este. Aquí era uno que yo tenía, que este canal casi ya no lo estoy usando, pero... Vamos a mirar si me acuerdo la clave de esto. Siguiente. Vamos a mirar si me está diciendo que revise el iPhone para confirmar que soy yo. Son cuentas viejitas, pero que están ahí. Entonces, continúa. Aquí me está diciendo como más claves, pero le estoy diciendo que no. Simplemente ustedes tienen que tener su... Entonces, aquí, este es un canal que yo tenía, donde yo hablaba de... Perdón, que tengo la boya súper ronca. Que hablaba de Dios. Este es un canal que yo hablaba de Dios, que hablaba de temas, que quedaba con mi música y demás. Pero eso es un correo. Y simplemente tú teniendo tu correo, puedes crear tu canal. Ahora voy a salir de aquí. Cerrar sesión. Y no puedo subir videos porque necesito tener... Entonces, lo principal que necesitas es tener un correo de Gmail. ¿Cómo creas un correo de Gmail? Muy fácil. Entonces, entras a www.gmail.com o en Google buscas y vas a decir usar otra cuenta. Por ejemplo, aquí dice usar otra cuenta. Vamos a mirar. Aquí abajito me dice crear cuenta. Miren, aquí abajito cuando le di... Cuando en Gmail me dice que iniciar sesión, yo le voy a decir abajo crear cuenta. Para mi uso personal, para mi hijo, para el trabajo, para mi uso personal. Entonces, nombre. Digamos si yo quisiera crear algo para HGW. O no sé. Yo, por ejemplo, Andrés. Andrés HGW, por ejemplo. Si quisiera. ¿Listo? Apellidos. Voy a colocarle HGW. O sea, voy a poner mi apellido o lo que quiera, pero simplemente es un ejemplo para esto. Entonces, día de nacimiento. Entonces, voy a colocar 10. En mi caso, de febrero. Y coloco aquí el año. Género. Bueno. Hombre. Etcétera. Listo. Entonces, aquí me dice las cuentas que podría tener. Andrés HGW. HGW. Arroba Gmail. O HGW Andrés HGW. Entonces, voy a colocar Andrés HGW. HGW. Que me parece como... Está bien. O crear una dirección personalizada. Puedo decirle a ver. Andrés. Punto HGW. Arroba Gmail. Vamos a ver si sale. Si está disponible. Me dice que sí. Entonces, aquí ahora lo que voy a hacer es crear una contraseña. Puedo colocarle la contraseña que yo quiera. Entonces, pues, coloquen ustedes. Yo aquí voy a poner una contraseña cualquiera. Sencilla. Vamos a ver si me deja. Aquí ya estoy haciendo toda muy sencilla con minúsculas. Pero ustedes normalmente pueden colocar una mayúscula. Y mínimo un número en la contraseña. Y ya. Vamos a decirle que siguiente. Aquí me dice que mínimo tiene que tener más de... Entonces, voy a colocar una contraseña un poco más fuerte. Listo. Listo. Ahí me dejo. Ahora un correo de recuperación. Digamos como para recuperar esa cuenta. Te voy a poner mi correo principal. Listo. Y ya. Se llama andres.hgw.gmail.com Esto es algo de nuevo. Esto es algo de cero. Ahora me va a decir que acepta los términos. Le va a decir que aceptar. Confirmar. Miren, miren lo sencillo que es esto. Entonces, aquí ya tengo el correo. Ya tengo el correo. Ahora voy a YouTube. Y voy a iniciar sesión con esa cuenta. Voy aquí a iniciar sesión. Aquí. Y ya me la tomo inmediatamente. Porque ya... Él ya me la tomó automáticamente mi computador. Porque estaba con la sesión abierta. Entonces, ya me la tomo. Miren. Aquí dice que es andres.hgw. Entonces, aquí me dice crea un canal. Lo voy a dar ahí. Donde dice crea un canal. Voy a crear un canal. Entonces, me dice. ¿Cómo quieres que se llame tu canal? Entonces, yo como quiero que se llame mi canal. Entonces, voy a colocarle... Por ejemplo. Voy a hacer una prueba aquí. Andres.hgw. Lo va a dejar así. Voy a dejarlo así. Simplemente le va a quitar un hgw. ¿Cómo está? Hgw. Me dice selecciona una imagen. Voy a seleccionar una imagen. Para subirla. Cualquiera. Digamos que tú la puedes usar. De las que tengas en tu computador. O lo que quieras. Digamos que si pongo el de computador. Puedo arrastrar alguna imagen. Digamos que puedo buscar aquí. Alguna. Cualquiera. No sé. Voy a mirar si hay algo por aquí. Ahí mis hijos tienen un montón de fotos aquí. Vamos a ver si hay algo de negocio. Cualquier cosa. Vamos a ver. O una mía. Voy a poner esto así. Listo. Listo. Ahí ya quedó. Voy a decir que he hecho. Listo. Listo. Ahora dice crear canal. Aquí abajito. Por favor confírmenme si hasta aquí han entendido. Sí. 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 Ok. ¿Alguien sabía esto? ¿O no sabían crear el canal? ¿O alguien ya tenía claro más o menos? Andrés. Acá hay una señorita que quiere hacer una pregunta. Sí. Adelante. Andrés. Dime. Sí. Sí tengo este. Ya no es necesario crearlo. ¿Ya? Mi cubo. No tengo mi correo para todas las cuentas. Sí. Se te escuchó como entrecortado. O sea. ¿Cómo así? Tú ya tienes tu cuenta. Ya tienes tu canal. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Andrésito, te preguntaba. Ok. Si ya tengo una cuenta de Google. ¿Sí? ¿Necesito volver a hacer cuenta de Google? No, 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 no. ¿Tengo mi correo? Porque tengo ya mi correo. Ya pues. Ya está. Ya está. Fue en mis redes sociales. Ya, ya, ya. No. Desde que ya tengas cuenta, no necesitas crear otra. Esto es simplemente para yo enseñarles desde cero. Pero si tú ya tienes cuenta de Gmail, con esa, inicia sesión y ya. Ah, ya. Y para hacer este, para hacer mi canal de YouTube, entro en todo el tren de YouTube. Entras a YouTube, sí. Y le das ahí arribita donde dice, en la parte superior derecha, que dice iniciar sesión. Y listo. Y ya. Ya. Gracias. Listo. Ahí cuando tú ya le vas a iniciar sesión, si tú nunca has hecho, si, digamos, tu cuenta es antigua, ya no te va a pedir esto. Pero si tú cuentas nueva, te va a decir como crear canal. Entonces aquí tú ya le miro el nombre, ya le puse que Andrés HGW y listo, le va a crear canal. Listo. Entonces así les debe aparecer a ustedes, si ya tenían cuenta de, si ya tienen hace tiempo su YouTube y todo, ya les debe aparecer como van a ver. Entonces listo, aparece así. Ustedes, digamos, cuando ustedes abren YouTube, les aparece los videos, todo. Aquí, pues, es nuevo, pues, no tengo videos todavía. No he visto nada. Digamos que va a colocar aquí música Iquitos. Va a colocar Iquitos. Hay que pensar. Entonces me salen todos los videos de Iquitos y todas las cosas, ¿sí? Ahí es normal en YouTube. Pero si yo quiero subir un video, si yo quiero subir un video, lo que tengo que hacer es, aquí ya que inicié sesión, aquí al ladito, ustedes ven que hay una campanita. Y aquí al ladito, hay un icono como una cabara que dice subir video. Entonces en este momento vamos a subir un video. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya debo tener un video en mi celular o tengo que tener un video listo. Entonces aquí yo voy a mirar, seleccionar archivo. Vamos, aquí yo tengo pronto un video por ahí, alguna cosa para subir, para que ustedes vean. Va aquí a mirar videos y de pronto aquí tengo como algunos zoom grabados o alguna cosa. Listo. Aquí ya estoy subiendo un zoom. ¿Listo? Y ya tenía grabado. Entonces ahí él está empezando a hacer, como que está empezando a subir el video. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces yo, por ejemplo, quiero decir que la gente conozca a HGW. Entonces, ¿conoce, por ejemplo, a HGW? Andrés, un favor. Disculpa. ¿Podría repetir esa parte donde se ha entrado para subir el video? Ah, claro. Claro. Claro que sí. Mira. Entramos a YouTube normal. ¿Sí? ¿Listo? En la parte superior derecha, cuando ya hemos iniciado sesión en YouTube, hay tres íconos. Está la campanita, mírenla, aquí a la izquierda. Y más hacia la izquierda hay una cámara. ¿La alcanzan a ver acá la cámara? La camarita. Que dice crear. Donde tengo la manita puesta aquí, como el mouse. Ah, ok. Le vas a dar ahí. Y ahí te sale una opción que dice emitir en directo, si quieres hacer una emisión en directo. O también te sale una opción que dice subir un video. Entonces le vamos a dar donde dice subir un video. En el celular es diferente. Porque en el celular, cuando tú tienes tu aplicación, tú ya inicias sesión y él te va a aparecer aquí. No sé si ustedes alcancen a ver. Aquí, aquí en el medio, como un más. Ahí no se alcanza a ver. Como un más. Aquí es donde tú le vas a dar para subir un video. Ahí te va a decir que selecciones el video que quieres subir. Que tengas guardado en tu celular. Ahí. ¿Listo? Pero aquí desde el computador, pues está la opción que te digo. Entonces te repito. Aquí, en la parte superior. Dice crear. Subir videos. Y aquí me dice seleccionar un archivo. Busco un archivo. De algún video que quiera subir. Y le voy a dar aquí. Abrir. Y él ya lo está empezando a subir. Ahora bien. Él ya lo empieza a subir. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que configurarle el nombre. ¿Cómo quiero que se llame ese video? Entonces, por ejemplo, si es un video de visión del negocio. O de testimonio. O mi experiencia con el café. Tú lo vas a colocar. En este caso es una capacitación de HGW. Como de. Del negocio. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar. Aquí el nombre. Capacitación. De negocio. HGW. ¿Sí? Eso sería todo. Obviamente, yo le puedo colocar. Decorarlo aquí bien bonito. Con íconos y todo. Eso es más fácil. Sobre todo en el celular. Que aquí en el computador casi no me da para colocar emojis y esto. En el celular a veces es como más fácil eso. Pero bueno. ¿Listo? Ahora aquí en descripción. En descripción. Pues vas a escribir para que la gente encuentre tu video. Entonces, capacitación. Capacitación del negocio. HGW. ¿Cómo? Puede ser. Descubre. ¿Cómo? Puedes. Lograr. Generar. Por ejemplo. Ingresos adicionales. Con HGW. Punto. Listo. Es un ejemplo. Ahora aquí me dice miniatura. Más abajito de subir el video dice miniatura. Pero yo les estoy dando este tutorial. Y yo sé que muchos de ustedes que están ahí. Dicen. No entendí nada. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen por eso. No se preocupen. O sea. Yo no quiero que ustedes se estresen por eso. Porque ustedes lo que están haciendo. Lo están haciendo bien. Lo único que quiero que ustedes entiendan. Es que ustedes lo que necesitan hacer ahoritica. Primeramente. Dame un segundito. Que aquí el. Estaba pidiendo aquí la cosa. Dice. La. La. Estrategia que estamos queriendo hacer en equipo Andrés. Que los que manejamos un poquito más. Si te estamos siguiendo. Y nosotros vamos a poder enseñar un poquito más de espacio. Al equipo. Ok. Ya te voy a eliminar esto que estaba subiendo. Para subirlo más pequeño. Porque me está como. Como es mi primer video. No sé si no me dejé tan largo. Porque son dedos. Son muy largos. Vamos a buscar. Busco a ver alguno. Que no sea tan larguito. Para poderlo subir acá. Y que sigamos como con el tutorial. A ver. Mi hijo de pronto tiene aquí alguna cosa de eso. Bueno. No. Va a intentar. Está así. Listo. Va a intentar que ahí está subiendo otro. Entonces. Bueno. Digamos que aquí yo ya. Estoy subiendo el video. Entonces le coloco el nombre. Capacitación. HGW. Aquí abajo. Coloco la descripción. Capacitación. HGW. Para Perú. Y Latinoamérica. Listo. Ahora. Me va a pedir que suba. Aquí me dice que para obtener. Para poder subir una miniatura. Tengo que verificar que soy yo. Entonces aquí me va a pedir un paso. Y es que me va a decir que mande como un mensaje. A mi celular. Pues yo estoy aquí del país. Voy a colocar aquí Colombia. Y voy a colocar mi número. Y le va a decir siguiente. Esto solamente lo pide una vez. Esto no lo vuelvo a pedir nunca más. Aquí me va a llegar el número. Listo. Entonces lo coloco. Y le va a dar enviar. Listo. Ya. Entonces ahora sí. Le vamos a dar aquí. Vamos a ver si. Número verificado. A ver si ahora sí me deja. El video es demasiado largo. Todavía no me deja. Porque. No tengo un video corto. Porque es el primer video. Y la compañía. Todavía no me conoce. Todavía no me conoce. Google y YouTube. En este canal nuevo. Normalmente sí te va a dejar. Subir videos largos. Pero el primer video. No puede ser muy largo. O sea. Vamos a mirar. Es que no tengo un videíto tan corto. Como para mostrarles acá. Vamos a mirar. Si conseguimos un video más corto. En documentos. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver. Aquí hay como. Listo. Vamos a mirar. A ver si este es más corto. Listo. Vamos a ver si este es más cortico. Entonces vamos a colocar. Nuevamente. Ya. Ya tenemos el título. Capacitación. Negocio. HGW. Voy a colocar aquí. Igual. Pego. Capacitación. Negocio. HGW. Emprende. Dime. Emprende con HGW. Yo aquí puedo colocar algo. Que quiero que la gente. Cuando busque. Me encuentre. ¿Cómo hago para ser más específico. Y tener mejores resultados? Ojo a este dato. Si yo quiero que la gente. Que me encuentre. Que va a ser. Porque. ¿Cuánta gente puede buscar HGW? Pero. Si quiero ser específico. Para que la gente. Cuando busque eso. Me encuentre. Voy a colocar. Conoce. Por ejemplo. Conoce. Nuestro. Centro. De distribución. Por ejemplo. Es un ejemplo. De. De. HGW. Iquitos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Cerrando. El nicho para Iquitos. Entonces. Alguien que esté en Perú. O que esté en Iquitos. O que esté buscando por ahí. Te va a encontrar a ti. ¿Listo? Entonces. Iquitos. Entonces. Ya. Digamos. Lo puedo dejar así. ¿Listo? Ahora sí. Subir un archivo de miniatura. Una foto de miniatura. Vamos a colocar aquí. Cualquier fotico. Vamos a mirar por acá. Algo del negocio. Voy a colocar aquí. Unos. Unos. Dineritos ahí. Como para ver. Simplemente. Como para subirlo así. Ahí voy a dejarlo así. Esto es un video. Esto es una prueba. Entonces. Simplemente así. Ustedes. Previamente. Deben tener ya. Crear una miniatura. O una imagen. Que tú quieras. Si no le subes imagen. Pues. Va a quedar. Simplemente. Un fragmento de tu video. Ahí. De miniatura. ¿Listo? Ahora. Esto. Este video. Es creado para niños. Aquí le vas a decir abajo. Que no. No está creado para niños. Es por ley. No está creado para niños. ¿Listo? Y le vas a dar aquí. Donde dice mostrar más. Cuando está subiendo el video. Y. Te va a decir. Contenido alterado. No. Vas a bajar. Vas a bajar. Hasta. Donde dice. Por aquí. Vas a subir. Que dice. Añadir una etiqueta. Las etiquetas son. Por donde. Cuando la gente busca. Te va a encontrar a ti. Entonces. ¿Cuáles son las etiquetas? HGW Perú. Para que la gente. Te encuentre más fácil. HGW Latinoamérica. HGW Negocio. HGW 2024. Lo que tú quieras. Pero por ejemplo. Si yo lo quiero cerrar más. HGW. HGW. Por ejemplo. Lo separo con una coma. ¿No? HGW. Ahora otra. HGW Iquitos. HGW Perú. HGW. Vamos a colocar. HGW Latino. Latino son. HGW Negocio. HGW. Red. Por ejemplo. De mercadeo. Etcétera. Vamos a dar. Digamos que así. Listo. Ahora. Voy a darle siguiente. Ahora me dice que. Elementos del video. Añadir pantallas finales. Por ahora no. Le vas a dar siguiente. Comprobaciones. Vas a dar siguiente. Ahí. Y aquí. Le vas a dar público. Que tu video sea público. Para que todo el mundo lo vea. Listo. En este caso. Yo lo voy a dejar oculto. Porque pues. No. Esto simplemente es para un ejemplo. Ahora la voy a dar guardar. Listo. Eso es todo. Ya subiste tu primer video a YouTube. Así de rápido. Ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te sale aquí un enlace. Que tú lo puedes compartir en WhatsApp. En Facebook. En todas las redes. Ese enlace lo copias. Y la gente cuando le da clic. Va a ver tu video. Así de sencillo. Es muy fácil. Lo difícil no es. Crear un canal. Porque tú puedes colocar. En YouTube. Como crear un canal de YouTube. Y va a ser muy fácil. El mismo YouTube. Te va a enseñar paso a paso. Más sencillo. Aquí lo que ustedes tienen que aprender. Es. La importancia. Que es para ustedes. Tener este material. Para ustedes. Para su negocio. Para sus redes. Para. Como tu. Dicho. Como tu marca personal. Eso sí. Ahora vamos. A mi canal. Ahora sí. Mi canal original. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar acá. Bueno. No quiero. No quiero olvidar. Voy a dejar aquí. Que no quiero olvidar. Ese correíto. Para guardar. Ahora voy a entrar aquí. A mi canal. En mi canal. Mi canal original. Voy a ir aquí. Ver canal. Este es mi canal. Yo ya tengo. Más de dos mil doscientos. Mil mil dos mil trescientos videos subidos. Tengo diecisiete mil ochocientos suscriptores acá. Y. Pues mira. Yo. Yo subo todo el tiempo contenido. Mira. Que los testimonios. Que. Eh. Cómo hacer el negocio. Sí. Yo voy haciendo como todo esto. Y. Tengo contenido hace años. Hasta cuando no estaba en HGW. Pero la gente ha visto un proceso. Y una contundencia que he ido teniendo. Y he sido estable. Entonces. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Va subiendo gradualmente. Va subiendo tu contenido. Va subiendo esto. ¿Y qué es lo que yo hago? Le comparto a mis líderes. Entonces. Que ellos necesitan saber cómo se hace un retiro. Cómo se hace una compra. Tú puedes ir haciendo esos videos. Y los puedes ir subiendo. ¿Sí? Y todo eso te va a ir ayudando. Para que tu negocio crezca. Entonces. Eh. Es muy sencillo. Lo. Yo creo que ya aquí ya. Ustedes tienen gente que. En su equipo. Que pueden. Pedirle mucha asesoría. Por ejemplo. Como Olga. Porque yo veo que Olga hace videos frecuentemente. Olga. ¿Tú ya has subido videos a YouTube? O solamente a. Así como los haces para tus estados y eso. Bien. Andresito. No púscame ahí como Olga Chávez. Tengo algunos videos. Que todavía no son de HG. Porque tengo los vinculados. Si lo puedes buscar por favor. Algunos he subido. Ok. Sí. Listo. Dime. Lo puedes poner en buscar. Olga Chávez. Para ver cómo salgo. Por favor. Olga Chávez. Es todo el atrevimiento. Olga Chávez. Algo más. Porque me salen muchas Olga Chávez. A ver. ¿Por qué? No. Solamente Olga Chávez. Bueno. Vamos a mirar. Alguna de. Vamos a ir a filtros. Y vamos a ir donde dice. Canales. Vamos a ver si aquí me sale uno que sea. Canales. Para poder. No. No me sale. No me está dando la opción de canales. ¿Tienes algún nombre? ¿Algún video? Olga Chávez. ¿Algo? No sé. Uno de los videos es. Cinco reglas de oro. Por ejemplo. Para las finanzas. Es uno. Cinco reglas de oro. Mira ya. Ahora sí me salió. Papá. Salió. Yeah. Ahora sí me salió. Qué grabante. Entonces mira. Aquí vemos que Olga tiene su canal. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Aquí dice. Por ejemplo. Maximiza tu negocio. Triángulo de las inversiones. Transforma tus finanzas. Reglas de oro para tus finanzas. Consejos financieros. Y mira. Está. Está muy bien. Si estás buscando desarrollarte en el mundo de los negocios. Tres consejos que te hay. Está chévere. Tiene que tener la misma y demás. Es eso. ¿Qué hay que? Ahí quieran a ustedes a alguien que los puede guiar. ¿Qué necesitas simplemente? Yo quería consultar. Andresito. Este. La plantilla que tú utilizas. En todos tus videos. Es una sola plantilla. En rojito. De HG. ¿Cómo se hace esa plantilla? O sea. Que salga en todos los videos la misma plantilla. Mira. Yo entro a Canva. Yo lo hice en Canva. Entonces yo en Canva tengo todos mis diseños. Todo lo que yo hago. O sea. Los flyers. Todas las cosas que. Este es mi Canva. Y yo por ejemplo tengo acá esta plantilla. ¿Sí? Ya la hice. Simplemente. ¿Cómo la hice? En Canva. Digamos que entras a Canva. Y te va a salir. Digamos aquí una página en blanco. Una página así. Yo le coloqué miniatura. En YouTube. Te sale la. Tú buscas ahí. En Canva. Cuando entras acá. Mira. En Canva. Que tú entras. Aquí te sale una barrita para buscar. Entonces tú vas a colocar. Miniatura. Mini. Atura. YouTube. Aquí te sale miniatura de YouTube. Le vas a dar ahí. Y aquí te va a salir una en blanco. A mí me gusta en blanco. Tú la puedes editar como quieras. Entonces digamos que en blanco. Y entonces aquí yo busco un fondo que me guste. Por ejemplo. Vamos a ir aquí a Google. Y vamos a buscar fondo de. Digamos que. Fondo de ladrillos. Porque a mí me gustó así. Pero. Fondo de ladrillos. Y ahí si ves. Entonces voy a imágenes. Y me salen diferentes fondos. Entonces por ejemplo. Este me gusta. Por ejemplo. Este está chévere. Entonces voy a este. Y voy a copiar esta imagen. Le voy a dar con el botón derecho del mouse. Y aquí donde dice copiar. Ahora me voy a ir a Canva. Aquí. Y le voy a dar. Control V. Control V. Porque aquí. Aquí es la manera de pegar. Ahora voy a acomodar. El fondo. Así. ¿Sí ven? Sí. Listo. Ahora puedo colocar una foto mía. O puedo darlo así. Simplemente voy a ir aquí a imagen. Añadir título. Y vamos a colocar. Por ejemplo. H. G. W. Listo. Y voy a bajar esas letras. Y voy a buscar. Como lo cuadro. Miren. Como grande. Por ejemplo. H. W. Listo. Lo puedo colocar. Algún efecto. Puedo ir a efectos. Y puedo ponerle como. Así. O así. O así. O así. O así. Hay diferentes efectos. Mira. O así como si fuera. Como iluminado. Que se ve bonito. Y vamos a colocar. Otra letra si quiero. Por ejemplo. Aquí nuevamente. Y voy a colocar aquí. Iquitos. Bueno. Por ejemplo. H. 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 Simplemente aquí. Voy a. Ahora cambiar un poquito. Voy a darle algo aquí. Diferente. Entonces. Por ejemplo. Puedo cambiar la letra. Aquí arribita. Aquí donde dice. Donde está. Cuando tú seleccionas. La letra. Arribita te sale esta barra. Y tú puedes seleccionar. El tipo de letra que quieres. Entonces aquí arribita. Entonces aquí hay diferentes. Yo voy. Voy cliqueando. Y va cambiando. Mira. Voy a ir dejando la que me guste. Mira. Hasta que yo encuentre una que me guste. Por ejemplo. Bueno. Bajar esta. La pongo un poquito más grande. Puede ser. Y. Puedo cambiarle el color. Puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo. Si quiero. Otro color. Aquí. Puedo cambiarle el color. A la letra. Ah no. Me toca seleccionarla aquí. Así. Si me selecciono la letra. Porque no. Dame un segundo. Ah mira. Ah sí. Ya me está cambiando los colores. O sea. Mira. Mira. Ya cuando ya me cambió. Ya. Voy mirando así. Mira. Por ejemplo. Así se vería chévere. Es un ejemplo. ¿Ves? Y ya. Esa puede ser la miniatura. De mi video. Ah sí. Ah chiquito. Y quitos. Sí. Por ejemplo. Si quieres hablar de. Lo que quieres. Listo. Ahí se los puedo dejar. Si lo quieren para. ¿Les quieren esa imagen? Sí. Y ya. O como le pones. En el video. Por ejemplo. Yo subo mi video. El video que acabas de subir. Por ejemplo. ¿Cómo le pones esa plantilla? Entonces aquí. Le voy a dar aquí. Donde dice compartir. Y le voy a dar aquí. Descargar. Mira. Aquí abajito. Cuando tú le das compartir. Se te abre este menú. Y aquí. Donde está el ratoncito. Que lo estoy moviendo acá. Dice descargar. Entonces aquí. Simplemente le voy a dar descargar. Él empieza a descargar. Aquí arribita. Empieza a descargar. Y le voy a dar guardar. Lo guardo. Lo guardo. Y voy a ir ahora. Al canal. Donde está. Vete a ver. Si yo creo que. Cerré. Vamos a mirar. Donde es que. Lo tengo. No. Creo que cerré. La ventana incógnito. Ah no. Aquí está. Pues mira. Aquí lo tengo. Yo la puedo cambiar. Simplemente voy a ir aquí. Aquí. Aquí voy a ir. A donde dice contenido. Cuando tú entras a tu canal. Hay una parte que aquí dice. Lo voy a mostrarles. Entras a tu canal. Y te aparece así. Tú vas a ir acá. A la parte derecha. Que es sobre la imagen de tu canal. Y vas a ir. Aquí en este menú. Que se despliega. Donde dice YouTube Studio. Aquí en YouTube Studio. Vas a contenido. Y aparecen los videos que tú has subido. Entonces por ejemplo. Tú le quieres cambiar. La miniatura a este. Le vas a dar aquí. Donde dice un lapicito. Que dice detalles. Y aquí ya lo puedes cambiar. Entonces por ejemplo. La miniatura. Quiero cambiar la miniatura. Entonces yo ya la guardé. Voy a donde la tengo guardada. En este caso. Voy a ir a descargas. Acabo de guardar. Una miniatura. Aquí. Y la voy a arrastrar acá. Y mira cómo queda. Y le va a dar. Aquí guardar. Si ves cómo ya queda el video. Si ya voy aquí. Me devuelvo. Ya el video. Mira cómo se ve la imagen. Si ves que se ve bonito. Ese. Esa miniatura. Si la ves. Sí. Sí. Yo sé que esto. A veces es complicado. Porque pues toca uno. Que aquí. Que allá. Pero. Pero. Lo importante es que entiendan la idea. Sí. Más o menos. Me dices. Ajá. Sí. Sino que quería. No sé. Si alguien más quiere preguntar. Camilito. Támara. Támara. Solguita. O sea. De los que manejan más. O alguien quiere preguntar algo. Bueno. ¿Cuál quiere? Puedo preguntar algo. Y así no para. Pueden tener un canal en conjunto. Si ustedes dicen. No queremos un canal en conjunto. Pueden crear un correo para todos. Que sea. Por ejemplo. HGW. Y Quito. Si van subiendo contenido. Los diferentes líderes. Ya. Alguien se encarga de administrarlo. Lo pueden hacer. De repente quieren preguntar algo. Hola. ¿Escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, Andrés. Sí, qué tal. Buenas noches. Estoy piro y acorta. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Aló, aló. Y hago una preguntita. Una preguntita. Una consulta. ¿Andrés? ¿Usted tiene un calendario así de programación de los contenidos? Se te entrecortó. Creo que me preguntaste que si hay un calendario de contenidos o algo así. Que si tengo un calendario. Aló, sí. Aló. Sí, te escucho. Correcto. Aquí es. Correcto. Dime. Sí. Así es. Correcto. Sí. Tiene un calendario de contenido. No, mira. ¿Qué es lo que yo hago? Yo todo el tiempo estoy intentando que a la semana mínimo subo tres videos mínimo a la semana. Obviamente. ¿Me escuchas? Yo lo que hago es que mínimo subo tres videos a la semana mínimo. Mínimo. Pero si pudiera subir uno diario, lo haría. Más que a veces ya no me da el tiempo. Antes sí subía un video diario. No importa a qué hora. No importa a qué hora. Solamente subirlo diario y empezarlo a compartir con tus líderes. Ahora intento subir mínimo tres videos a la semana porque entre más contenido tú vayas compartiendo, pues YouTube se va dando cuenta que eres constante y demás y va a ir recomendando a la gente que busque HGW, etc. Por ejemplo, si nosotros entramos a YouTube, mira, vamos a entrar aquí, voy a cerrar acá, voy a entrar a otra, acá. Y vamos a, aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí, HGW, voy a buscar HGW Perú. Voy a colocar Iquitos, a ver qué me sale. HGW Iquitos. Pues no me sale nada todavía, perdón, no me sale todavía nada especializado Iquitos, pero me empieza a salir cómo llegar a matar. Me empieza a salir presentación, me empieza a salir catálogo de HGW, me empieza a salir gente que ha subido, mira, me empieza a subir, me empieza a salir videos míos, ¿sí ves? Empiezan a salir videos míos y me van a salir videos de la gente que está haciendo esto, ¿sí ves? Mira, HGW, canales. Entonces, ustedes van a aparecer aquí, pero para que ustedes aparezcan aquí, tienen que empezar a crear contenido constante. Y yo les recomiendo al comienzo que coloquen HGW Perú, 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 porque lo que estoy viendo es que no hay un canal especializado de HGW Perú, no lo hay. Entonces, si yo coloco HGW Perú, me sale un montón de gente de HGW, pero no me sale HGW Perú como tal. O sea, ustedes tienen un nicho impresionante. De hecho, yo podría en mi canal empezar a colocar a HGW Perú para que cuando la gente busque a HGW me empiece a encontrar, que sería chévere. Pero es una misión que ustedes podrían hacer y les iría muy bien. Andrés, una consulta. Y tú tienes así como un calendario o un día particular que creas materiales o yo he visto que todos los que haces, tú los subes. O sea. Sí, no, como te digo, yo no tengo un calendario, como decirte, porque ya no me da el tiempo, pero tengo, es una organización mental. Es una organización de decirte, yo no, yo tengo que subir mínimo tres videos a la semana, mínimo intento subir tres videos a la semana. Sí, pero ustedes pueden organizar y decir, bueno, hoy voy a subir esto, el martes va a subir otra cosa, el miércoles, ustedes lo pueden hacer. Mucha gente lo hace así. Pero lo importante es que ustedes empiecen a tener contenido ustedes cuando hacen capacitaciones allá, que suban la capacitación, que suban de pronto la experiencia, que si tienen un testimonio lo suban. Ustedes tienen una comunidad impresionante y hermosa que todo el mundo quisiera empezar a suscribirse a su canal, porque la gente necesita ver que ustedes hacen reconocimientos o que ustedes tienen los caramelos, lo que hacen, que mira, que estos bombones, estas chupetas de arándanos, que hacemos, todo eso, todo eso. Y la gente se va identificando con ustedes. Andrés, 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 ¿cuál es la hora más, o sea, con la experiencia que tienes de publicación de videos? Andrés, ¿cuál serían las horas que has visto que hay más vistas, mayor interacción con tus videos? Es que mira, como mis videos no son como un nicho, digamos, como de popular, mis videos son de emprendimiento, es un nicho. Entonces, para mi negocio es, da igual que lo suba a las 2 de la mañana que a las 5 de la tarde o a las 12 del día, porque mis videos se ven, es porque la gente busca, tiene interés en emprendimiento de redes de mercadeo, o tiene un interés de HGW o de los negocios. Por eso mis videos se ven, o sea, yo no te estoy haciendo aquí algo de comedia o algo que la gente, yo tengo otros canales donde sí hago comedia y otras cosas, pero yo tengo otros canales donde hago otras cosas, porque ya lo hago por gusto. Y en eso sí yo te digo, no, mire, publique en las horas de la noche, tipo 7, 8, sí, o máximo 9 de la noche, y otras horas antes del mediodía, por ejemplo. Porque ahí sí, son contenidos random, pero en este tipo de contenidos no necesitas eso. En YouTube, si fuera otra plataforma como TikTok o algo, si de pronto te digo, si quieres salir en party, pues sí, publica de pronto, como te digo, tipo 7 a 9 de la noche, 10 de la noche, y en la mañana de 9 al mediodía, ¿sí me entiendes? Para que el algoritmo te publique en ese momento, pero YouTube no va a hacer eso. YouTube, para que tú salgas, realmente es porque la gente te busca. O sea, de resto no te va a recomendar, o sea, hay gente que lleva años con un video y nadie lo ve porque nadie lo busca. Pero a HGW sí, a la gente sí busca a HGW y fuera de eso, tú para que tu canal funcione, tú vas a compartir con tus líderes, con tu equipo, vas a compartir esa información de valor. Si la gente ve un video de cómo tú te expresaste tomándote el café, haciendo una mascarilla o algo, la gente va a querer ver tu contenido, y esa es la gente que te va a seguir. Pero si tú compartes algo que a la gente no le interesa, nunca más vas a tener esas vistas, nunca, o sea, va a ser complicado. Espero me hayan entendido un poquito ahí lo que les estoy comentando. Sí, claro que sí. Otra pregunta. Una líder quiere consultarte si ganas como YouTuber. Sí, mira, ahorita no estoy ganando tan seguido, pero antiguamente sí, gracias a Dios, yo ganaba todos los meses. Antiguamente cuando me dedicaba al 100%, casi que a YouTube, cuando estaba, digamos que empezando en las redes de mercadeo, después de que ya empecé muy fuerte con las redes, ganaba, pero ya mi ingreso, era como para los dulces, ¿me entiendes? Ya mi ingreso principal se volvió en las redes de mercadeo, estar con los equipos, que una cosa, que la otra. Entonces, esto sí requiere todo el tiempo estar dando contenido, contenido, y todo el tiempo, simplemente, sobre todo por mi nicho, por el nicho que es nuestro emprendimiento. Pero, sí, si fuera un contenido más viral, obviamente, o sea, con un video que tú hagas, pegue y pegue y pegue y pegue, pues sí. Pero aquí tú haces una capacitación y tienes que hacer otra para que YouTube, como que sí. Esto es más que todo para tus líderes, esto es más que todo como un canal de ayuda para ellos. Yo no lo veo ya como tanto como un negocio, sino un canal de ayudas para ellos. Más que todo, digamos que ahorita, yo ganaré de vez en cuando, pero ya no es como antes, que sí ganaba todos los meses. Entonces, pero eso fue cuando estaba en plena construcción, que todavía no vivía al 100% en la industria de las redes de mercadeo. Cuando ya vivía en las redes de mercadeo, ya fue tanta la ocupación, ya tantas cosas que ya no, digamos que soy muy sincero, ya no gano por eso. Digamos que sí me gustaría ganar ya después con un ingreso adicional por YouTube, pero ya lo haría más en otro nicho, donde, digamos que tuviera que ser algo más viral, porque esto es más que todo por ayuda a mi equipo. Excelente, Andrés. Otra pregunta. Andrés, una consulta. ¿Tú mismo elaboras tu contenido? ¿Tú mismo lo publicas? ¿Tienes algún asistente? No, yo mismo hago todo. Yo mismo hago todo. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la herramienta como el Zoom de una vez, yo lo hago y lo cuelgo. Y cuando hago en el celular, sí lo hago, por ejemplo, herramientas como TikTok, como otras donde tú puedes pausar y volver a... Sí, entonces ahí mismo, ahí mismo yo como que hago todo y lo edito. Yo creo que en algún momento ya después pensaremos donde uno tenga un equipo donde haga videos, porque mi idea, yo quisiera ser cineasta, yo quiero hacer una película de network, yo quiero hacer, eso es una de mis ideas en algún punto. Y quiero hacerlo. Entonces imagínate, o sea, ya voy para otras, digas en algún momento que quiero hacerlo. Entonces sí voy a tener un equipo, pero eso, este mundo de las redes de mercadeo te permite soñar. Porque cuando tú ganas dinero y vas a tener libertad con estos negocios, tú ya puedes pensar en que quieres hacer películas, en que quieres vivir también del arte, si te gusta la actuación y todo eso. ¿Por qué? Porque las redes de mercadeo te dan libertad. Entonces tú necesitas tener un muy buen equipo para poder tener libertad. Pero algo que sí les digo, como consejo, es que ustedes tengan un nicho de tu negocio. Yo no coloco a Andrés Pavón emprendimiento nada más, yo coloco, mis videos les coloco a HGW, HGW, HGW. Porque yo necesito que la gente entienda que yo hago HGW y me contacten con HGW. Porque si yo hiciera solo emprendimiento, sí, llegaría a aguantar más gente. Pero nunca voy a ganar igual que como networker. ¿Sí me entiendes? Y eso es importante. ¿Por qué me encontró Venus? Porque Venus estaba buscando un negocio y yo hablaba de ese negocio, pero ella me vio que hablaba de HGW y ella buscando una cosa encontró HGW. Y se enamoró del concepto y entendió la visión de HGW. Si yo no hubiera hablado de HGW, sino de emprendimientos, pues, ah, chévere. Entonces yo les digo, por ejemplo, el paso que tiene que hacer ahorita cada uno es empezar a poner, hago HGW, soy HGW, estoy HGW. Porque esa repetidera hace que tu gente y tu algoritmo y todo te busque y la gente te encuentre por HGW. ¿Sí? Yo sé que a veces nosotros no queremos hablar del emprendimiento o algo, pero te vas a demorar más en tener los resultados. Es importante que el algoritmo y que los estados y todo entiendan que tú haces ya HGW. De pronto al comienzo, cuando uno quiere generar expectativa, no, mira, estoy en un negocio súper este, pero cuando ya llevas tiempo, llevas meses y todo, coloca HGW. Por ejemplo, Olga, si tú empiezas a colocar frecuente en tu canal, HGW, mira cómo hago HGW, el café de HGW, las toallas de HGW, las mascarillas de HGW, te lo aseguro. Esto empiezan todo el mundo a compartir, tus videos, tus estados, todo lo empiezan a compartir, sobre todo los videos que tú haces, videos buenísimos. Entonces ustedes como comunidad hacen videos y esto se te crece. Gracias. ¿Cómo te preguntas? ¿Puedes ser cualquiera? ¿No? Sí, dime. Sí, sí, bueno, HGW, este, ¿cuáles son las herramientas que utilizas, aparte de la cámara? Mira, yo sobre todo, en mi computador utilizo una, una, una webcam Full HD, una Logitech C920. Esa es la que utilizo para grabar lo que ustedes están viendo acá. Esa misma yo, yo grabo desde Zoom. Y en la, y en, y en mi celular, pues es mi cámara, básicamente el iPhone. Con esto yo hago mis videos. Con esta cámara hago, hago videos. Y ya herramientas. Yo tengo un programa para edición que se llama CapCut en el celular. CapCut. Y tengo, y también utilizo TikTok como para ir, para, para las transiciones. Y eso TikTok me sirve. Esas son las herramientas, básicamente. Andrés, acá me consulta, este, si una cuenta de YouTube puede ser hackeada. Sí, claro, una cuenta de YouTube puede ser hackeada, claro que sí. Pero, pues, digamos que, pues, eso es, por ahí que querrán hackear a un Luisito comunica. ¿Quién sabe qué? Pero, pues, digamos que no siempre la tiene que mantener con su buena contraseña y ya. Pues, tampoco estresarse por eso. O sea, en nuestras cuentas, ¿no? O sea, pregúntame ya. Dime. No se escucha. O sea, en el video podemos, no se escucha, 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 no se escucha. Ajá, todo, ¿no? No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. Yo ahí paro escuchando, veo de... Y Andrés te explica también todo, pero es bien bonito. Sí. Andrés, este, había consultado a ellos y este, y él me dijo que, este, que por Facebook haciendo también, o sea, es, es según la red social que puede escoger. Es según la red social que puede escoger, de repente líder, ¿verdad? Sí. Digamos que cada uno va haciendo donde se va sintiendo cómodo. Digamos que tú puedes hacer videos por Facebook, puedes hacer videos por Instagram, por TikTok, por YouTube. Tú puedes escoger, yo, yo la verdad, hago para Facebook, TikTok y YouTube. Esos son como mis, como mis, digamos, mis capacitaciones, todas son solamente YouTube. Por lo que son largos, son dos, una hora, dos horas. Es YouTube. Pero videos con TikTok y eso en, en Facebook. Y, y, y de vez en cuando en TikTok de negocios, de vez en cuando, pero más que todo Facebook, ¿sí? Por ahí, por ahí también comparto algo. Hay algo que es importante y es que pasa también que mucha gente quiere que con las redes le cambie la vida, las redes de sociales. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque tú compartes un video y no te puedes quedar esperando a que tengas resultados. Tú simplemente compartes el video, lo comparten tus estados con tu equipo, pero sigues trabajando en el día a día. Sigues prospectando a tu amigo, por tus estados, al vecino, haciendo lo que tienes que hacer. Porque yo conozco gente que tiene muy buenas redes sociales y aquí no ha llegado ni a Piedra Pómez. ¿Por qué? Porque ellos creen que a las redes le va a llegar la cantidad de gente y eso no va a pasar. Es difícilmente, o sea, la gente primeramente tiene que, o sea, tú tienes que ser la mejor versión de líder que tú puedas. Y la mejor versión de líder no se queda solamente en una pantalla. La versión de líder es el que sabe que tiene que hacer que las cosas pasen en el día a día. Entonces, simplemente tiene varios anzuelos. Entonces, por YouTube, por Facebook, por aquí, por allá, pero está hablando por teléfono. Mira, yo me firmé un líder muy bueno de redes de mercadeo ayer. ¿Pero cómo me lo firmé? Me lo llamé. Me di cuenta que yo tenía unos grupos, miren esto, unos grupos de WhatsApp de años. ¿Sí? De esos que tú tienes grupos de que tú armaste de pronto en algún negocio. Y entonces, vi el nombre de esta persona. Yo dije, a él no lo he llamado. Entonces, le escribí y le dije, hola, ¿te acuerdas de mí? Me dijo, sí, sí, claro, Andrés, de acuerdo. Entonces, le dije, mira, hermano, tengo, le pregunté, ¿tú sigues haciendo redes de mercadeo? Me dijo, no, hermano, estoy como alejado. Le dije, tengo algo que te puede interesar. Me dijo, listo, hablamos la otra semana. Yo le dije, listo, pero quiero que veas esto mientras tanto. Le mandé un audio hablándole un poquito de lo que es el negocio. Y me llamó ayer. Él me llamó ayer. Hablamos, hicimos un zoom en la noche y quedó cerrado y se firmó. Ya hoy pago y todo. Es un muy buen líder. Pero miren, si yo me hubiera quedado esperando a que alguien llegara por las redes. No, eso es, o sea, eso es un proceso que te toma tiempo. Digamos, por ejemplo, lo que pasó con Venus es una bendición. Pero la mayoría de mi gente no es por redes. Es más que todo por el trabajo de las llamadas, de los contactos, de eso. ¿Por qué se los digo? Porque no quiero que ustedes cometan el error de que empiecen a hacer esto y se queden esperando. No, esto es algo adicional. Esto es algo más que te va a potencializar. Que si lo sabes hacer, la vas a estallar y que vas a construir una marca personal. Y te va a ayudar y vas a tener una maquinita todo el tiempo prospectando por ti en algún momento. Adelante, Ole. Sí, una pregunta. Cuando haces tus publicaciones, en caso de HG, ¿qué tipo de hashtag preferencialmente sueles utilizar? Si bien es cierto, hace un rato has hecho un ejemplo. Pero en lo normal, en todos los videos, ¿qué hashtags tú priorizas? Sobre todo los de HG, ¿no? Porque la gente va a buscar HG. Yo quiero que me encuentre la gente que busca HGW. ¿Sí? Entonces, coloco HGW, HGW Colombia, HGW Perú, HGW Latino, emprende con HGW. Ahora también puedo colocar negocio de redes de mercado 2024. O emprende con, emprende en este 2024. Como cositas, pero casi siempre como al nicho de HGW. Porque yo necesito que la gente me encuentre. Porque hay gente que dice, ¿qué es este HGW? ¿Qué es esto? O le habló alguien. Y busca y encuentra. ¿No entiendes? Entonces, así es como me ha funcionado. ¿Qué pasa cuando tú colocas mucho HGW? Que como la gente está viendo videos de HGW. Hay gente que de pronto la prospectó Pepito Pérez. O le hablaron de HGW hace tiempo y lo buscó. El YouTube ya sabe que a esa persona le gusta HGW. Entonces, va a ver un video de Olga. Y le va a encantar como Olga, por ejemplo, habló del negocio. Entonces, te va a contactar. Adelante. Te vio que levantaron la manito ahí. Hola, consulta, Andresito. ¿Cuál plataforma es mejor para el negocio? ¿Se ha visto Instagram, Facebook? Pues a mí me ha funcionado por los años que llevo. YouTube. Me ha funcionado Facebook también. Facebook también. Pero yo tengo gente que le va muy bien el Instagram. Solo que es que yo no sé yo por qué no uso mucho Instagram. Pero yo sé que hay gente que... Porque Instagram es la red que... Digamos que la gente pasa mucho tiempo en Instagram. Hay gente que le gusta mucho el Instagram. Sobre todo la gente de negocio le gusta mucho el Instagram. Entonces, por ejemplo, Instagram, si te gusta, te puedes explotar. Pero YouTube es una base de datos muy buena. YouTube, cuando tú quieres realmente buscar información, ¿para dónde vas? A YouTube. O sea, YouTube es la base cuando tú quieres ver algo más en profundidad. Entonces, tú puedes tener cierta línea de videos en Facebook, por ejemplo, y otra línea ya un poquito más del plan de negocio más extenso si te vas a hacer en tu canal de YouTube. Testimonio. No, con gusto. Con gusto. Preguntar, familia. Aplicar. Adrecito. Aplicar. Para un líder nuevo que nunca ha hecho redes de mercadeo y está iniciando y se capacita muy duro, pero no logra tener directos, ¿qué consejo podrías dar? O darle. Entonces, una persona que se capacita me dice siquiera tiene directos, ¿cierto? Pero nunca he hecho redes de mercadeo anteriormente. Ok, una persona que se capacita y nunca ha hecho redes de mercadeo es casi que imposible que no tenga directos. Porque una persona que no ha hecho redes de mercadeo, pero entra a un sistema y se capacita, es una persona que se quiere devorar el mundo porque viene de cero, no viene contaminado, nadie le ha dicho que no se puede. Entonces, las personas que vienen de cero y entran a un buen vehículo financiero, difícilmente van a fracasar. Las personas que más fracasan son las que de pronto han estado en una, en otra, en otra, en otra, en otra, y el peso de que no han tenido éxito, les duele. Entonces dicen, uy, yo allí no tuve y aquí porque sí, y allí no tuve y será que aquí, no, aquí tampoco. La persona que viene nuevita, es la persona que con una buena capacitación y buena mentalidad, y un buen mentor, lo va a hacer. Obviamente no va a ser fácil de pronto mientras adquieres las habilidades, pero sí pegarte mucho a tu patrocinador, que te acompañe de pronto a hacer llamadas, como que de pronto tú ponen un Zoom con tu patrocinador, las personas que tú conoces, amigos, familiares, ¿sí? Y no frustrarte. Una persona, lo único difícil para un nuevo es la frustración que sí le puede dar, no está acostumbrado al no y se lo toma personal. Entonces hay gente que se toma el no muy personal, y eso es el peor error. Aquí la verdad, el no es una oportunidad más. El no es algo que tiene que hacer parte de este negocio y va a ser parte de toda la vida. Entonces simplemente es tener los sueños claros y si eres nuevo y no has tenido directos, no te preocupes. Pule las habilidades, pero ¿cómo se pulen las habilidades? Haciéndolo. Ve por ese no. Ponte una meta de ir por 25 no. Yo me acuerdo, una vez escuché a una persona, y me encantó, que hablaba de que él iba por 25 no. Por eso yo digo ese no. Porque yo decía, yo voy por no. Pero a mí, una vez sin yo saberlo, yo decía, yo voy por no, ¿por qué? Bueno, chica, cuando tú vas por no, no esperas nada. Cuando tú vas por sí y te dan un no, se te arruina la vida porque tú vas por sí y te dicen no. Tú sientes que se te acabó el mundo. Y si te dan dos, tres no en el día, peor. Pero si tú vas por no, entonces tú le dices al ingeniero que tú sabes que te dice que no, tú simplemente vas y le dices, le hablas con todo el amor y te dice que no, tú gracias, ya. Me dices por eso no. Te vas a sorprender porque van a haber muchos que te van a decir que sí. Pero yo me acuerdo este líder ya multimillonario en la industria que él decía, yo voy todos los días por 25 no. Y créeme que ayuda mucho cerebralmente, mentalmente, que tú no esperes gran cosa, pero te lo aseguro que va a llegar un momento en el cual tú te vas a pulir muchísimo. A ti no te va a importar el no. Al contrario, no te lo vas a tomar personal. Porque yo les digo una cosa y quiero que ustedes levanten la mano, hagan una bulla. Si a ustedes les parece que este negocio es bueno, que ustedes están felices con los productos. ¿A alguien de aquí le gusta este negocio? ¿Alguien? Sí. Exacto. Exacto. Y si a ti te dicen que este negocio no es bueno, que los productos no son buenos, ¿ustedes creerían? No creerían porque ustedes están probando las toallas, las serenas, ustedes están probando el café, ustedes están probando todo, ustedes se están dando cuenta que esto cambia la vida, que es increíble. Entonces, cuando la persona te dice que no a ti, es una persona que todavía no está preparada. Mira, cuando la capacidad se une con la oportunidad, hay una explosión, es cambia la vida. La vida cambia cuando la capacidad se une con la oportunidad. Pero si está la oportunidad y no está la capacidad, no lo van a ver. Sí, tienen que estar las dos. Y si está la capacidad, pero no está la oportunidad, pues no pasa nada. Pero tenemos la oportunidad. Y si tienes la capacidad, en este momento tú vas a hacer historia. Yo me acuerdo que una vez una persona me dijo a mí, Andrés, todo el mundo me dice que no les gusta el negocio. Me acuerdo, en otro negocio. Y yo le dije, ¿y a ti cómo te parece el negocio? Y me dijo, no, a mí me encanta. Yo le dije, ya con eso me basta. Ya con eso es suficiente. Si a ti te encanta, tú vas a encontrar mil y un personas que lo quieran hacer. Pero si tú dudas, si tú dudas, grabe. O sea, el que tiene que creer es tú. Entonces, mi consejo a la persona que no ha traído a nadie, que es nuevo, es no te preocupes. Tienes todo por hacer. O sea, tienes vida, tienes la oportunidad. Simplemente vas adquiriendo más capacidad, la mentalidad. Porque es que uno no tiene frontales cuando no tiene la mentalidad. Básicamente, la gente necesita verte con la mentalidad. Es imposible que alguien con la mentalidad y la capacidad no tenga frontales. Es imposible. ¿Por qué? Porque no importan los no, pero va a ir. Mañana sí. Y mañana lo traigo. Y mañana otro. ¿Por qué llegó Venus y empezó a tener frontalidad? Porque Venus está convencida del negocio. Porque Venus está convencida de lo que está haciendo. Porque vemos que Olga está todos los días feliz y compartiendo y haciéndolo y creciendo. ¿Por qué? Porque ya creen. ¿Por qué Damaris? ¿Por qué todos ustedes? ¿Por qué los que están creciendo están creciendo? Porque creen que pueden lograrlo. No importa que seas nuevo o no. El que no cree es difícil. Si yo no creo que pueda, pues yo no lo voy a hacer. ¿Tú entiendes? Punto. El que no cree que va a adelgazar, pues hermano, sigue comiendo como si fuera el último día. Porque es que, ay, yo para bajar de peso es imposible. El que cree empieza con pequeños detalles. Uy, no me como este pancito hoy que está bien, pero no. Uy, voy a bajarle un poco a la harina. Uy, voy a dejar de tomar gaseosa. Porque cree que puede lograrlo, pero el que no, ay, yo después, ay, yo se queda toda la vida en después no puedo. El que cree con todo su corazón tiene resultados. Yo me doy cuenta que el que cree con todo su corazón es el que pone estados, es el que prospecta, es el que todos los días coloca algo, el que crea contenido, el que llama a la gente, es el que se obsesiona. El que tiene resultados se obsesiona, en el buen sentido de la palabra, con el proyecto. El que no tiene resultados, tú le miras los estados de WhatsApp y vende zapatos, vende ollas, vende cremas, vende empanadas, vende tamales, vende frunas, vende una proteína, pero también te vende 10 empresas más. Porque esta persona le está apuntando a todo a ver qué le da. El que está convencido no te publica otra cosa. El que está convencido está en lo que está. Espero, pues, que, fue un poquito largo, pero espero que le sigan. Yo no voy. Adelie, sí. Adelie, una consulta. Digamos que, mira, no, no sé hacer videos, pero que nos den algunos tips, cómo lo has hecho por primera vez, o sea, cómo has estado esos nervios, o sea, no sé, la fuerza, para hacer los videos, haz fracaso una y otra vez, te vuelto a levantar. Yo quiero ponerles aquí un ejemplo. Muy sencillo. El mayor enemigo de uno es uno mismo. El mayor enemigo, o sea, el que más se va a criticar y va a dar duro es uno mismo. Entonces, si fuera por eso y tus sueños no son tan grandes, pues, yo ni siquiera saldría acá. Porque es que, imagínate, yo calvito, yo calvo, o sea, yo digo, yo no tengo pelo, yo qué voy a salir. Yo voy a salir así todo despelucado, yo, ¿qué es esto? ¿Sí me entiendes? Daría pena. El que es muy gordito, no es que yo soy muy gordito. El que es muy blanquito, es que es muy blanquito, es que yo soy morenito, es que yo no sé hablar muy bien, es que yo no pronuncio la X cosas. Uno siempre está, la mente está ahí para sabotearte, uno se sabotea facilito. Entonces, tú tienes que entender que tú tienes dos opciones, o te saboteas, o sales adelante independientemente que tú te veas horrible en la cámara, o bien. Tú ya no te preocupes, porque es que a la final, si ustedes se han dado cuenta por qué las mujeres más lindas están a veces con hombres que no son tan bonitos, no es por dinero en muchas ocasiones, sino es porque el tipo que no es muy agraciado tiene seguridad. Y tú dices, este man está feo, pero es que me gusta, tiene algo, tiene como carisma, algo me gusta de ese muchacho. Y sí, algo tiene, porque tiene seguridad, tiene algo, porque él sabe que no es muy agraciado, pero es seguro, baila bien, es chévere, huele rico, cualquier cosa. Lo mismo pasa con esto. Tú dices, es que yo largo videos porque qué oso, yo me sonríe, no, tú tienes que perderle el miedo de alguna manera y vas poco a poco. Primero vas tomándote un cafecito, cualquier cosa, mostrando las toallas, vas poco a poco, al comienzo, si te da mucha pena, vas colocando solamente que se filmen tus manos y que vas filmando el proceso con tu voz y ya después de pronto, poco a poco, un poco a poco, pero sobre todo, tienes que quererte. Si tú no te quieres por más cirugías, por más que te veas, no va a pasar nada. Tú tienes que quererte así, tú tienes que quererte como eres para que si Dios te da la oportunidad después de operarte y sentirte mejor contigo mismo en la cámara, tú has vivido un proceso, pero por ahora, definitivamente tienes que luchar contra tus inseguridades, no puede ser más grande tu inseguridad que las ganas de salir adelante, porque nadie, que esté con las inseguridades y eso puede salir adelante, es imposible, no puedes. Entonces tú tienes que decir, lo voy a hacer, no, es que uno se critica y sobre todo cuando no le toman fotos y uno dice, yo salí así, no, pero ya, tengo que dejar de sufrir, tengo que dejar de sufrir porque a la final, si se tortura a uno, entonces, simplemente le digo, todos tienen algo especial y hay que salir adelante con los sueños, los sueños tienen que pesar más que tus miedos, que tus inseguridades, los sueños tienen que pesar más que ese miedo a la cámara, a las fotos, al qué dirán, hay que salir más adelante con los sueños. Gracias. 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 ¿Alguien más una pregunta por ahí? Listo, Andresito, mil y mil gracias, besita por allá, pregunta, excelente, de acá dice, todos van a tener su canal de YouTube, mañana mismo. Así es, felicito y bueno, aquí es todo lo que necesiten. Sí, eso, quería compartir al equipo que cualquiera, o sea, tenga la confianza, muchas veces tienen temor un poquito a Andres, dicen, no Andres, ya eres diamante, ya no nos va a hacer caso, entonces, yo le he dicho, todo el equipo pueden escribirte con confianza, pero mejor si te escuchan a ti mismo, Andresito, por favor. Sí, no, yo no, o sea, el diamante solamente es un título, eso no tiene nada que ver, yo no, a mí lo que me importa es que cada uno de ustedes crezca y realmente, pues si yo les puedo colaborar en algo, tener una pregunta, una inquietud, cualquier cosa, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente, para eso estamos. Es una pregunta, ¿cuánto gana un diamante a la semana? Es diamante, dos, dos, tres, diamantes, doce estrellas, eso depende de tu estructura, eso depende de tu estructura, porque hay diamantes que pueden ganar más que un diamante, tres estrellas, dos estrellas, un diamante solo, si me entiendes, y hay platinos que pueden ganar más que un diamante, si me entiendes, entonces, eso va a depender de tu frontalidad y de tu estructura, te cuento algo, si tú has visto en Colombia, hay un diamante que es dos estrellas y se ganó el carro, porque él tiene, prácticamente casi todo Colombia abajo de él, es el esposo de Liliana Rincón, se llama David León, él tiene prácticamente todo Colombia abajo de él, todos nosotros, todo, y él es dos estrellas, o sea, tiene dos diamantes directos, pero todo el volumen, imagínate que, te vas a poner un ejemplo, una sola línea, digamos que tú tengas un frontal muy bueno, uno, pero que te mueva muchos puntos diarios, tú puedes llegar al tope máximo diario por ese líder de 360 dólares para ti diario, que son más o menos 1,400 soles, 1,400 soles, si tú te ganaras 1,400 soles solamente por una línea, no importa que seas diamante, solamente que tú tengas uno bueno, 1,400 soles diarios serían más o menos al mes 42,000 soles, solamente con una línea, imagínate si tienes 3, 4, 5, 6, 7 diamantes así buenos, o sea, es que aquí no hay límite, aquí no importa el título, lo importante es la estructura que tengas, eso es lo único que tengas, yo he llegado aquí a ganarme 2,000 dólares en un día, pero digamos que yo estoy, todavía, me falta mucho para lo que quiero, pero, pero me va, me ha ido muy bien, o sea, me ha ido muy bien, estoy muy contento. y te han quedado sumando, sumando. Te admiramos por eso. Sí. Yo quería agradecerte por estar ahí cuando siempre te necesito de tus deseos, siempre estás ahí para agradecerte y amable de tu parte y síguete. Me interesa mucho a seguir adelante. Gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, pues, ya saben lo que necesiten, chévere que sigan así de unidos, chévere que sigan haciendo esto, lo único que les puedo decir es, devórense el mercado peruano, porque yo no he visto un equipo tan poderoso como ustedes y se los hace guste, se van a devorar Perú. Y no solamente Perú, sino Latinoamérica entera y Europa. Háganlo, váyanse con toda. Aquí están, ahí están sentados los próximos diamantes de todo Perú y de Latinoamérica. Y nos vamos a ver en todos los viajes, ¿no? Vamos a estar en China, en todo. ya. Ya. Perfecto. Ya. Orratito, Andrés, vamos, queremos hacer una foto final. Acá están preparados. Ya, queremos ponerlos todos para la foto final. Ya, votamos Andrés. Allá, acá de aquí, por acá. Orratito, Andrés, orratito. ¿Qué? No, me jolí. Y más alta. Pero no hay que tapar, tú. Sí. Más nada, más nada. Ok, nos bajamos y nos va a ir a ver. Ya, chicos, nos ponemos, le apuntamos a Andrés, pero a todos tienen que salir, ¿ya? Que todos entremos en la cámara. A ver, toma, Ester. Sí, espera, espera. Bien, Junior, desde acá te veo. Y acá, sí, ajustan, ajustan. No están, no están, no están. Pero no, todos tienen que ir a la cámara. Ya, ya están. Ya están. Ya están. Venga, todos tenemos a la cámara, pero la de la iglesia y la de la cámara, chicos. Ya, ¿Vale? Ahí, ahí, ya. Chao. 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 Chao, chao. Chao. Chao.